Sin dudas Mike Tyson fue el boxeador más espectacular y explosivo desde los 90. Sus peleas garantizaban emoción, knockout, y cuando perdía se hablaba semanas de eso. Tiraba lo que le ponían enfrente. El tipo ganó todo lo que se les ocurra, sobre todo millones de dólares. Durante su reinado en el ring, ganó hasta 35 millones de dólares por pelea y se calcula que el total que llegó a ganar fue de casi 300 millones de dólares. En Ohio, Estados Unidos, se compró una mansión valuada en 53 millones de dólares. Se llenaba de los amigos del campeón, con mujeres, fiestas, morfina y alcohol gratis todos los días. Tras la violación de la modelo Desire Washington, comenzó su caída y fue condenado a seis años de cárcel en 1992. Entre abogados, pérdida de contratos y resarcimientos, perdió más de 50 millones de dólares. Cumplió cuatro años de cárcel, salió por buena conducta y volvió al ring. Nunca recuperó ni su mansión ni sus tigres, empezando una vida llena de excesos, mujeres, alcohol, en un tobogán que no termina nunca. A fines del año 2003, su cuenta bancaria solamente tenía 5.530 dólares. Los episodios de violencia y exceso nunca terminaron. Primero Holifile y después Lennox Lewis sepultaron su carrera de boxeador. Hoy su mansión fue comprada por un inversionista en 1,3 millones de dólares, casi regalada. Ahora se gana la vida en apariciones de televisión, presentándose en entrevistas que solo quieren mostrar su lado miserable y exponerlo como un imbécil que teniéndolo todo, terminó en la bancarrota. Cobra por autógrafos en las puertas de los hoteles de Las Vegas, y dentro de los trabajos más deligrantes que tuvo que hacer para comer, fue venir al programa de Marcelo Tinelli en Argentina a participar en Bailando por un Sueño. Si nuestro video te ha resultado de interés, no dudes en seguirnos a través de las redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejarnos un me gusta. Nos reencontramos en un próximo video de InforVip.